Entre caníbales La verdad que quedé conmovida con el tráiler porque no había visto nada, me impactó, me quedé hundida literalmente en la silla, me dio mucho orgullo formar parte de este proyecto, me dio ganas de verlo sabiendo de qué va la historia y habiendo leído muchos capítulos, me intrigó, me enamoré de los personajes, odié a otros, Creo que es un proyecto muy ambicioso en todos sus rubros, desde la dirección, la técnica, los decorados, los libros, los actores, siento que como dice Juan estamos haciendo un pedacito de historia Puso muy contento que me llamara Bueno, creo que siento lo mismo que la gran mayoría, es una profunda emoción, orgullo de estar en un proyecto así, con esta envergadura, con esta calidad, con esta excelencia Un proyecto con personajes muy bien definidos, con una historia que atrapa, una historia que conquista Esta intriga en medio del mundo de la política, del poder, de la venganza, de la justicia, creo que tiene todos los elementos para transformarse en un exitazo Para mí lo impactante, bueno, acabo de ver el trailer recién y así ahora en caliente hablar, no sé, es difícil porque lo que tengo es el impacto, la impresión de lo que acabo de ver Y qué sé yo, recién no lo pude, no nos vimos en esta sala porque éramos un montón, quilombo y me acabo de escuchar recién con Benja, nos abrazamos y yo vi muchas escenas de él que no había visto Él vio escenas mías y la verdad que lo mismo pasa con lo que hizo Nati, me parece que hay algo del equipo que formamos nosotros De lo que exige Juan interpretativamente, que a mí me llenó de placer, disfruté mucho de ver a todos mis compañeros, lo bien que están cada uno en su personaje Y todos al servicio de contar esta historia que para mí va a ser muy novedosa, una historia donde lo que se vio hoy es una historia que tiene mucho misterio, mucho suspenso, mucha acción Con personajes con muchas complejidades y donde no todo es lo que parece ser Así que el espectador va a tener que también aportar su propio orden en este rompecabezas que es entre caníbales Donde cada personaje se va a ir develando en el transcurso de la serie No tengo nada más que agradecerles a todos los que hacen este programa, de los cuales soy apenas una parte Buena incorporación, queda en tus manos, el proyecto Este miércoles 20 de mayo a las 23 horas no te pierdas el estreno de Entre Caníbales por la pantalla de TLC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!